Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Otro día estamos aquí en mi canal, como siempre, nos acompaña mi perchero, mi cara gorda y yo. Y hoy vengo a deciros cómo ser, con estos pasos, un verdadero MDLR. Un tío de calle. Sí. Vale, con todos estos pasos os voy a decir. El primer paso indispensable, esto es el uniforme. No puede faltar un chándal del PSG francés. ¿Vale? Esa es la indumentaria, pero clásica. ¿Vale? Si encima ya le quiere dar un toque ya más rechulón, más último, gorrita. Y a poder ser que la gorrita te tape hasta aquí. Y si ya quieres ser un MDLR 2021, tu riñón era cruzada aquí. Y tú ya eres el capo de capos. Eres el mora, no es nadie al lado tuyo ya. ¿El jincho? Nah. Tú eres el real. Si encima, seguimos con el siguiente paso, ¿no? Vas con aires de narco porque actualmente has comprado 100 euritos en hachís y lo estás vendiendo el gramo a 5 euritos, postureado, ya tú vas con esos aires de somos de calle. Ya vas con aires, ya vas. Lo sientes porque postureas, eres narco. Eres un narco a partir de ahora. Entonces ya tienes que sentir que eres MDLR. Ya no estás comportándote como tal. Lo eres. ¿Vale? Si encima en esa vas con un altavoz de estos chiquitines que te regalan comprando Colacao, escuchando al Morat, al Hincho, somos del Cachita y todo este rollo. Ya entonces, a partir de hoy, tu carnet de malo MDLR está en proceso. Ya casi, casi, casi te estás convirtiendo en uno. ¿Vale? Ahora te voy a dar la clave de las claves. Escribir una canción. ¿Eh? Y un fragmento de la canción que no rima nada. Dices, farola, botella, el banco, mi gente, con mi bro, los reales, fucsapos. Lo grabas en una nota de boxeo, lo mandas a tu colega y que diga tu colega, hostia, que movida más guapa, tío. Tío, te la has currado, eres un máquina, ¿eh? Ya eres único en tu especie. Ya eres un bro. Ya eres un high. Un joyita, hermano. No te hay. Ya. Él ya eres increíble. Si a esto le sumas, que te fumas un plajo o dos y dices de locos, la frase de locos, terminando en high, perdón, empezándola por high o juya o bro, tú eres un líder MDLR. Tú eres más de calle que la propia calle. Tú hiciste la calle. Tu paca al lado tuya no era nadie. Ya tienes hasta número de identificación en tu carnet de MDLR. Ahora bien, esta es la clásica, porque ya te has convertido en el MDLR. Ya tienes tu carnet pro MDLR. Esto es un clásico entre clásicos. Esto está pasado de generación en generación MDLR, ¿eh? Cuando están las niñas, las chicas, los chicos, todos los chavales, ¿eh? Contar batallitas. El otro día le metí a uno a un tío de dos metros. No, de dos metros no. ¡De tres metros! Pues resulta que cada vez que se pelea la gente, sobre todo este tipo de personas, se pelean con gente con una estatura que ni existen, ¿vale? Humanamente no es posible. ¡Tres metros de hombre! Y le metía así, luego le metía aquí, y paro, le hice unas llaves, y le hice un mataleón, el tío se quedó pidiéndome ahí, ¡ah, para, para, por favor! ¡Para, para, para! Así tú, a partir de ese momento, tienes más caché. En tu grupo, ya te conviertes en un líder. Las niñas ya se van a morir por ti. ¿Eh? Esto es infalible. Lleva todos estos putos que te estoy diciendo, llévalos paso a paso, y de verdad, serás un verdadero MDLR. Y ahora, esta tienes que hacerla también para que las redes son muy importantes, ¿no? Y poner en una historia. Comerán conmigo, o comerán en mi mesa, los que conmigo pasaron hambre. Con una cancioncita siempre del Chincho, del Morad, o la Crimi y esta gente, ¿no? O la de... os ponéis así, con el teléfono, cargaron, y ahora veis una historia. Soca, chilma... no se ve nada. Y sonando de fondo, ¿él aprizo? ¡él aprizo! ¡él aprizo! ya eres amo y señor ya eres el juya jai ya directamente eres nacido en Rabat en Tánger tu DNI español ya no lo es a día de hoy eres de París eres ya de la Rue ya eres de calle y si encima todo esto le pones algo así como libertad para Nico Free Moja Moja le pegó tres puñaladas a uno en la salida de una discoteca pero Free Moja eso te lo pones en Insta en Hashtag y a partir de ahí tú serás un auténtico MDLR a ver si habéis llegado a este punto del vídeo quiero que sepáis que esto es todo ironía humor y y bueno lo hago para hacer un poco de risas porque es que pretendía hacer un vídeo atacando a los MDLR en plan boom 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 pero dije mira vamos a hacer ya estamos demasiado amargaos con tanta mierda que nos cae por todos lados que voy a hacer un poco de de ironía y de humor dentro de mi de la poca gracia que yo tengo ¿no? llegado aquí gracias por ver mis vídeos gracias por el apoyo que estoy recibiendo me estaban pidiendo vídeos a MDLR empezaré con una serie ahora de vídeos de fuerza que también me lo habéis pedido y ahora os pido yo un favor que os suscribáis que me sigáis en Twitch que estoy petándolo tengo una familia cada vez más grande hace poco éramos 80 en directo todos los días ahora somos 100 110 120 y somos una gran familia que todos podemos contar con todos y de verdad os invito a todos a entrar a mi canal de Twitch que estoy todas las noches metido sé cuando empieza el directo sobre las 11 de la noche pero no sé cuándo acaba ni cómo acaba muchas gracias chicos chicas un abrazo de verdad cuidaros con estos tiempos que corren y como siempre más más gracias